Las figuras musicales y sus valores La figura musical, o llamada también nota, es un signo que representa gráficamente la duración de los sonidos. Es decir, primera figura, en nombre y redonda, su figura gráfica es esta, su silencio, o pausa, y la duración en relación con la negra es de 4. La blanca, su figura, que representa la duración del sonido, su silencio, que es la pausa momentánea del sonido, y su duración es de 2 tiempos. La blanca, negra, su figura, su pausa, y su duración, que es un tiempo. La corchea, su figura, su pausa, en el pentagrama, y su duración es de medio tiempo. Semicorchea, vemos de esta manera gráfica, en pausa se escribe de esta forma, y su duración con relación a la negra es de un cuarto de tiempo, o un cuarto de negra, digamos, con relación a la negra. Muy bien, estas figuras, son las que se van a colocar dentro del pentagrama que ya hemos estudiado, en clave del sol, o en las diferentes claves que existen. Estas van a dar duración de sonidos, por ejemplo, este va a durar 4 tiempos, se proloja más. Este va a durar la mitad de la redonda, 2 tiempos. Tenemos un lapso determinado del tiempo, que es la mitad de una redonda. Si esto es una redonda, la blanca va a durar la mitad, hasta aquí nada más. Cuando vemos una negra en el pentagrama, significa que va a durar de 4 tiempos, de una redonda, va a durar la cuarta parte. ¿Ya? De sonido, un tiempo, de esos 4, uno nada más. E igualmente la corchea, medio tiempo. Semicorchea, un cuarto de tiempo. Estas figuras son necesarias que aprendan, porque cuando pasemos al estudio de los instrumentos, uno va a tener cada uno su partitura, y va a poder leerla conforme están aquí las figuras, y van a prolongar en el tiempo que ellas mismas le indiquen, o ellas mismas le pidan. Entonces vemos aquí, la relación, su simbología en pausas, y su simbología en duración, pero de sonidos. La relación, su simbología en duración, su simbología en duración, La relación, su simbología en duración, su simbología en duración, su simbología en duración, Areal. Casa de la Lazis Todas las figuras sonias. La relación, su simbología en duración, para un民ajismo en duración, Gracias por ver el video.